Bueno, primero decirles que es digamos que un delito que tenemos priorizado, si bien es cierto hay algunos otros que se han presentado, no solo en el centro de la ciudad y a los comerciantes, esto digamos que es un clamor de la ciudadanía, estamos llegando con nuestro grupo de prevención, obviamente priorizamos el centro, digamos que es porque es el flujo de personas ahí las que llegan, tenemos las entidades financieras que por cierto la semana pasada se logró evitar oportunamente, un hurto bajo lo que conocemos como paquete chileno, esta persona pues digamos que fue traída hasta la policía judicial, se identificó como una persona de 42 años que ya tenía antecedentes por estafa, asimismo digamos que dentro de este trabajo hacia el hurto se logró la semana pasada a través de un trabajo coordinado con Fiscalía General de la Nación, con nuestro grupo de inteligencia, la captura de cuatro personas que estaban dedicadas precisamente al hurto de entidades comerciales, se llevaban las cajas fuertes, es un trabajo que se venía desarrollando desde el año pasado, que logró afectar esa estructura y que seguramente vamos a tener el impacto, pues obviamente aquí en lo que es el municipio de Cartago, Alcalá, La Ulloa, pero seguimos trabajando frente a este hecho, digamos que todos los días con nuestro personal adscrito al modelo, con nuestros grupos de prevención pues estamos llegando a estos diferentes grupos y pues socializando con las personas, medidas de autoprotección, digamos que se trata de no dar la oportunidad y también digamos que el compromiso de la Policía Nacional como en estos últimos días, lograr una oportuna reacción y capturar a esos delincuentes. Gracias por ver el video.